Bueno gente de Noticias Temazcalapa, estamos aquí como ya lo habíamos dicho en uno de nuestros posts con César Ponce que es un chocolatero orgullosamente temazcalapense. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bien, bien. Muchas gracias. Bueno. Bienvenidos. Muchas gracias. Estamos en Presa del Rey en un municipio de aquí de Temazcalapa en donde nosotros les vamos a llevar a través de nuestra cámara cómo es que se hace este chocolate artesanal realizado aquí por César Ponce. Que la verdad está muy bueno y pues lo vamos a llevar aquí a todos ustedes en Noticias Temazcalapa. ¿Algo que le quieras comentar a nuestra audiencia César? No, pues nada. Antes que nada, bienvenidos. Bienvenidos aquí a casa. Bienvenidos a la empresa Grupo Delicius. Bienvenidos a Presa del Rey. Qué padre que este trabajo de difusión nos empieza a generar y abrir puertas. Hace algunos años estábamos completamente olvidados. Pero qué padre que gente como ustedes, emprendedores, nos están ayudando mucho con esta parte de la difusión. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros ya se les habíamos puesto un post en nuestra página de Facebook acerca del chocolate gourmet y recibieron muy buen apoyo. Entonces, pues aquí César y Noticias Temazcalapa, pues se los vamos a llevar para que ustedes conozcan cómo se hace el chocolate gourmet, ya que este tipo de chocolate solamente se veía en la Ciudad de México. Y ahora es orgullosamente aquí de Temazcalapa que se esté haciendo y se esté distribuyendo y se presenta de diferentes maneras, ¿verdad César? Así es. Tenemos los chocolates tradicionales que pueden ser con almendras, con frutos secos, con nueces. Pero también tenemos un poquito ya diferentes con los rellenos, los chocolates rellenos o bombones de vaciado, que es en realidad el término que se le debe de decir a ellos. Tenemos, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un chocolate relleno con una ganache de mezcal. El mezcal es acatecano. También tenemos de limón con pepino, tenemos mango maracuyá, tenemos de plátano, tenemos uno que vamos a sacar ahorita para noviembre que es de pan de muerto. Tenemos varios sabores muy tradicionales mexicanos. Entonces, ¿delicious se acomoda, se puede decir, de acuerdo a la época del año? Podemos hacerlo, tenemos como que ediciones, sabores de edición, podemos decirle, que son los de temporada. Además, digo, no solamente manejamos lo que son los chocolates, sino también tenemos lo que son nuestras fresas cubiertas o nuestra confitería, ¿no? Que en realidad este es como que el producto principal que nos llevó a los chocolates rellenos. Así es. Entonces, pues vamos a ver el proceso de cómo se hace este bombón relleno de mezcal, me comentabas. Entonces, pues vamos y quédense con nosotros aquí, Noticias Temazcalapa y de César Ponce. Pues ya la manteca ya está adherida, mire, ya no se mueve, ya no está. Este, por ejemplo, se mueve un poco. Sí, ahí me sale y lo siento, lo siento, fui yo. Y acá, pues igual, están pintados. Entonces, la vista de nuestros chocolates, así, así. Perfecto. Entonces, vamos a empezar por temperar nuestro chocolate. Temperado, precristalizado, atemperado, es exactamente lo mismo. Así es. Y bueno, nosotros les vamos a poner una toma de cómo es que se realizó esto, porque en realidad es de una manera muy artesanal, se utilizan los dedos, ahora sí que no hay un proceso. Aquí todo depende de manera creativa de cómo se van a adornar. De la artista. Así es. Y aquí se van a presentar de dos maneras, en forma de bombón de círculo y en forma de bombón de un corazón. Entonces, pues ahorita vamos a ver al proceso del temperado, ¿verdad? Del temperado, así es. Perfecto. Metimos nuestro chocolate. Mucha gente vierte los de 70-30. Yo abierto 90-10. Eso de 70 y 90-10, ¿qué significas? Ah, ok. Vertimos en el mármol 70% del chocolate caliente y dejamos 30% en nuestro... En el recipiente. Ajá. O podemos bajar el 90%... Y 10% que se quede en el recipiente. 10% así es. Ok, ok. Entonces empezamos a experimentar. Entonces ahí se revisa la temperatura. Tenemos nuestro de 30. Todavía le falta. Cuatro poquitos. La temperatura ideal es bajarlo a 25 grados aquí, para que suba a 30-31 grados ahí. Vaya. ¿Sabes? Lo podemos poder manejar a 32. Entonces empezamos a... Una vez que ya está... Este, he puesto nuestro chocolate. Nuestro integrado. Sí. Vamos a moverlo. Importantísimo este paso. Si yo no integro bien mi chocolate, el temperado va a quedar rayado. El temperado va a quedar rayado. ¿No va a tener la misma consistencia? No va a tener el mismo brillo. Ajá. De como... De como debería quedar. Ajá. No precisamente quiere decir que me equivoqué en el temperado. Probablemente el error está... En que... No movimos el chocolate adecuadamente. Entonces es importantísimo... Integrar. El proceso del... Del llenado de nuestro bombón. Es el siguiente. Voy a poner... Mi molde a 45 grados. ¿Ok? Sí. Entonces... Meto una espátula... Agarro choco... Y órale. Agarro espátula... Y el chocolate. Date. Y el chocolate. Y si se dan cuenta no me interesa este lado. Me interesa el de acá. De enfrente. Entonces ya llegó a mi última cavidad. Y ahora sí... A extender el chocolate. Entonces ya... Mi molde ya está lleno. Ahora como... ¿Qué voy a hacer? Voy a sacarle la burbuja... O todo el aire que tenga mi chocolate en las cavidades. ¿Cómo lo hago? Muy simple. En una orilla de la mesa... Voy a darle ligeros golpes... Arriba, abajo. Segundos. Vamos aquí. Ya empezaron a salir. Lo volteo. Aquí mismo boca abajo. Con otra espátula. Quito exceso. Limpio. Quito exceso. Limpio. Quito exceso. Y ahora aquí. Lo voy a dejar aquí abajo. Para quitar. Cualquier exceso. De chocolate. Que todavía quede. Una de las características. De estos tipos de chocolates. Es que debe tener una capa muy delgada. Con una capa muy delgada. Y mucho relleno. Entonces en realidad. Cuando tú me pides un chocolate de mezcal. Lo que en realidad quieres comer es mezcal. El que sepa mezcal. Entonces. Tiene que tener una capa muy delgada. De chocolate. Para que se pueda considerar bomba de mezcal. Eso es. Entonces ahí estamos esperando a que pase la magia. Esperamos. No, de hecho. Es como una. Digo, este papel es como una maquinita muy rústica. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? En lo que yo relleno, limpio, vibro. Ya se, ya se, ya se quitó el exceso. Y hay que meterlo en el aire. Y a esperar. A esperar unos cinco minutos. A que se contraiga el chocolate. Y podamos, este, extraerlo. Ya del enlace, en este caso, la cavidad. Ok, ok. Ahí va el mismo, este proceso. ¿El proceso? ¿Cómo estás haciendo? A ver, voy a ver si quedan feos. Pues, este, ya me cargan el muertito a mí. A ver si aprendí bien. Es 45 grados. Así. A ver, toma tu molde de acá. Acá te va a ser más fácil. 45 grados. Ajá. A ver. Tomo. Tomo. Giro. Giro. Agua, así. Ok. Otra vuelta. Ahí voy de nuevo. Ahí voy de nuevo. Así, nada más. A ver, ahí voy, eh. Un poquito. Doy un ligero, voy. Entonces, levanto el otro. Y no tenía acceso. Y ahí está perfecto. O sea, ahorita vamos a comparar con el mío. Nos va a estar mejor este. Y aquí ya está. ¿Mallito? Sí, sí, sí. Vamos a, vamos a agarrar aquí. En esta posición. ¿Veis? Así, sí. Y vamos a... Porque nos cortamos. Bueno, cuando al ser de granache es el relleno que lleva el bombón de chocolate. Ajá. Para que no se nos confundan allá en casa. Entonces, esto está listo. Y lo dejaremos, ajá. Y lo dejaremos. Y lo dejaremos. ¿Sabe? Y lo dejaremos. Y lo dejaremos. ¿Sabe? ¿Sabe? Y lo dejaremos. Y lo dejaremos. Y lo dejaremos. Y lo dejaremos. Perfecto. A ver. Adelante. A ver. ¿Cómo lo tomo? Para empezar. Vamos a agarrar de aquí. Ajá. Con esta mano, tomas otra punta. ¿Algo así? Esta mano. Esta mano, tomas otra punta. Ajá. Esta mano, tomas aquí. Y aquí cruzas. Algo así. Y el diagonal. Y el diagonal. A ver. Un poco más. No quieren, creo que les echemos un poquito, ¿verdad? Un poquito es echarle otro poquito. No pasa nada. Ahí fallé. Otro poquito. Otro poquito. Ahí está. Luego, luego se ve lo novato. No, ¿qué diferencia? Yo decía que andaba algo mal por ahí. Ahí está. Ok. Ahí están nuestros chocos. A ver. Vamos a decorar. Vamos a decorar. Y ponemos una más. Ahí nos vemos. Perfecto. En cada calidad. Vamos a hacer una más. Lista. Perfecto. Aquí tenemos unos arándanos. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a decorar. La parte de esta. De nuestra chocola aquí. Y vamos a tener. Nuestro astalito de chocota. Nada más ve cómo quedan, ¿eh? Qué belleza, qué belleza. Sí. Entonces estas se van al frío. Y ahorita regresan. Ahorita regresan. Se van al invierno. Se van a hibernar. Hijo de qué belleza. Una característica es el brillo. El brillo que tenemos, ¿sale? Sí. Entonces vamos a proceder a rellenar. Con el invés. Con nuestro vegano ganache. Con el mezcal. Aquí lo pongo. Ok. Entonces vamos a este lo pongo acá para que tú lo rellenes. Sí. Y este lo pongo acá para que tú lo rellenes. ¿Sí? Claro. Este ganache lo hice apenas hace rato. Entonces está un poquito limpio. Vamos a dejar. Y lo vamos a bajar en el dejo. Aquí lo vamos a estar. Ahí voy bien. Ahí voy bien. Ajá. Lo tiro. Algo hacia acá. A ver si. Cambiamos la mano. ¿Algo así? Algo así. A ver. Ahí voy bien. Ahí voy. Ajá. El relleno. Ajá. Ay. ¿Por ahí está bien? Eso. Eso es. Muy bien. Eso es. Para que sepa más a mezcal que nada. No. Sí. Que tiene que predominar, como te digo, es el sabor del relleno del chocolate. No vale eso que le digas como el chavo del ocho, ¿no? Es agua de tamarito verde, pero... La verdad es agua de tamarito, parece agua de limón, pero es de tamarito, no. Entonces, aquí igual, cuando tú le digas a tu cliente eso. ¿Es esto? Una ganache de mezcal, es mezcal. Es mezcal. Es mezcal, ajá. Él va a tener la certeza de decir, wow, sí, es mezcal. Y ahí es donde ya se alegra un corazón. Sí, o sea, si no, pues sí. Tienes razón. Otro poquito. Pues no pasa nada. No pasa nada. Este es un mezcal zacatecano. Estamos nosotros asociados con la empresa Mezcal Don Aurelio. Entonces, ellos nos mandan un mezcal especial para este tipo de chocolates. Híjole. Su mezcal de ellos es, este, es muy bueno, pero es muy suave, es muy suavecito. Entonces, pedimos un poquito algo... Algo más subido. Algo más parado. Entonces, este... Nos mandaron este, este es un 47 grados de altura. Entonces, está... Está fuerte. Sí, sí, sí huele. Bastante fuerte. ¿Ok? Terminando. Ahí está. Perfecto. ¿Ve qué chulada? Ahí sí. Vamos a aprovechar ahorita algo, una vez, para hacerlos diferentes. A ver si todavía se le puede poner algo, todavía otra cosa adentro. Oh, sí. Una nuez, por ejemplo. Sí, claro. De hecho, es lo que estaba pensando ahorita. Vamos a hacer. Vamos a ponerle... Una nuez. Una nuez. Yo creo que va a tener que ser troceada. Sí, porque entera, no creo que... No entra. Una nuez. Unos trocitos. La trocamos. Ya la... Está cristalizada, mira. Estaba líquida. Y ahora ya está sólida. ¿Viste? Ya no se cae. Entonces, ahora sí. Perfecto. Vamos a proceder a sellarnos los chocolates. Con nuestros bombones. ¿Vale? Entonces, nuevamente. 45 grados. Nuevamente 45 grados. Y vertir. Y no mínimo. Vertir los chocos. ¿Ok? Pero aquí va a ser... Menos. Una. Sí, claro. Dos. Nada más. ¿Ok? Porque ya tengo el relleno. Entonces, de aquí... Es menos cantidad la que se va a ocupar. Claro. Laos tumulti. Ya salió del refri. Ya está cristalizado. Entonces, laos como los hielos. Para que se afloje. Para que se afloje un poquito. Y ahora sí. Ahí viene la fiesta. Solitos. Ya se ven volteando. ¿Vale? Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo acá. Para que no se vayan a quebrar. Sí, sí, sí. Pues ya están. No, son bien rebeldes. No, son bien rebeldes. Y ahora... No, son bien rebeldes. Entonces, quedaron dos rebeldes. Perfecto. ¿Ya listo? ¿No te vamos? A ver qué tal quedaron. Y listos. Y listos. Entonces, vamos a ponerle uno de mezcal. Adelante, por favor. A ver. ¿No te den los guantes? Uno de mezcal. ¿Pero lo tengo de acá? A ver, vamos a ver. Vamos a ponerle uno de limón con pepino. Vamos a ponerle uno de naranja con... Perdón, mango, maracuyá. ¿De este? Sí, vamos a ponerle puros corazones. A ver, puro amor aquí. Puro amor. Para esas parejitas que van ahí. Claro que sí. Y un corazón de naranja con albahaca. Ahora, aquí están. Ok, ya están. Y listos. Ahí están. Y todos estos son los chocolates que se van a llevarnos la gente que participe y gane nuestra rifa. Claro que sí. Son los chocolates que donamos para que se hiciera la promoción. Para que agradeciendo el apoyo que le han brindado a la página. Y obviamente el apoyo que ustedes como red social nos apoyan. Para nosotros, los artesanos, poder promocionar un poco nuestro trabajo. Pues ahora sí que hacemos lo que se puede. Y bueno, pues aquí nosotros venimos a hacer los chocolates hasta acá para toda nuestra gente. De una forma de agradecerles y decirles gracias. Igual para decirle gracias aquí a César por dejarnos estar aquí en su cocina. En su templo para él. Gracias, gracias. No, siempre son bienvenidos. Bienvenidos aquí a la empresa. Este, digo, en realidad somos un equipo, un equipo grande de que nos han ayudado, bueno, uno, hay veces que uno solo no puede llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, es una empresa completamente familiar. Te recibo apoyo de mi hijo. Claro que sí. Que estuvo ayudándonos en todo. Mis padres, de cuñados, en fin. Toda la familia está aquí ayudando. Mi esposa, así todo. Entonces, ellos, a lo mejor no están directamente aquí, pero nuestras bambalinas son un soporte muy grande para nosotros. Así es. Y bueno, pues muchas felicidades. Aquí aprovecho para una vez más felicitarte aquí a lo largo. Gracias. De lo que hemos estado haciendo, los chocolates te he felicitado. Y pues espero que sigas adelante y pues en lo que te podamos ayudar, aquí estamos. Muchas gracias. De nuestra parte es todo y pues muchas gracias por dejarnos estar aquí. Bienvenidos, bienvenidos a Grupo Delicious, como se los dije. Y bienvenidos a Presa del Rey. Saludos. Bueno, pues de nuestra parte es todo. Aquí dejamos este pequeño episodio para todos ustedes donde venimos a hacer los chocolates. Aquí a Presa del Rey con Grupo Delicious y con César. De nuestra parte es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.